Cuando izamos nuestra bandera, sentimos que somos parte de una misma nación, de un puerto común, que estamos en el mismo barco. Sentimos que nuestro pasado está entrelazado y nuestro futuro es colectivo, que el futuro es de todas y todos los guatemaltecos, y a que todos y a todas nos toca construirlo juntos. Pero estamos izando nuestra bandera. En los últimos años, nuestras plazas se han inundado de azul y blanco, se han quemado de cantos de lucha que también son cantos de esperanza. Hemos levantado nuestras banderas para recordarle a quien tenga que saberlo, que en nuestras diferencias, en nuestra diversidad, esta nación sabe identificar al verdadero enemigo. La corrupción, el abuso de poder, el empeño de una minoría resistente que no sabe, que no termina de darse cuenta que la marea de la historia ha cambiado, que la avalancha de nuestro pueblo es incontenible, que el quetzal ha despertado y que el quetzal sólo conoce una forma de vivir. ¡Libre! ¡Libre! Con mucha humildad, reconozco que he asumido el liderazgo de esta nación en un momento sumamente difícil. Sin embargo, no he doado nunca que estamos escribiendo la historia que los hijos de nuestros hijos aprenderán con orgullo. La historia del momento en que los cuatro pueblos que habitamos este territorio, el pueblo de Guatemala, definió un antes y un después en que tomó el control de sus instituciones, de su sistema de justicia, para que nunca más sea utilizado para proteger a los corruptos y encarcelar a los justos, en que defendió su democracia, no para preservarla como se preserva un artefacto histórico o un documento antiguo en un museo, sino para revitalizarla, para utilizarla como la herramienta principal del ejercicio de su libertad, de su soberanía. Nuestra independencia solo tiene sentido si juntos, unidos, como pueblo, escribimos esa historia. Hoy, izamos nuestra bandera, que sea nuestra bandera un símbolo de unidad, unidad frente a la injusticia, unidad frente a la corrupción, unidad frente a la desigualdad y la pobreza, unidad para tomar las decisiones difíciles, necesarias, para llegar a la patria digna de justicia, de bienestar, de armonía, para rescatar de una vez por todas el sistema de justicia, para dar el salto real hacia el futuro de desarrollo y bienestar para nuestros hijos y nietos, para nosotros, para recordarnos que en nuestra diversidad juntos constituimos un pueblo unido y que ese pueblo, el pueblo de Guatemala, no será esclamizado jamás. ¡Que viva el 15 de septiembre! ¡Que vivan los cuatro pueblos! ¡Que viva la nación guatemalteca! ¡Que viva la esperanza por el futuro! ¡Y que viva Guatemala! ¡Viva Guatemala! Y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video ¡Gracias!